Voy a poner el plástico ahí, todo ahí, para que no se manche, que el señor le manchó todo. Antes de espaljar el primer le voy a poner el plástico aquí para que no se vaya a manchar. Porque el señor ya manchó y tomé fotos ahorita para que viera cómo dejó todo salpicado. Dijo, ahorita le voy a, ahorita yo arreglo este liqueo y rápido, ¿no? Desde abajo sale, esprayó. Y hizo salpicadero. Todo manchó. Sí, de hecho aquí, porque mira, se ve más amarillo. Y el primer que nosotros traemos es otro. Es este. El del CINCE, ¿no? Es más blanco. Y traemos este porque no hay del ProBlock. Ahí está el precio. Pero, venimos a reparar lo que es este liqueo. Pero el señor, él trató de hacerlo. Hizo kills, pero como ves ahí, le puso kills, le echó ahí todo esto con, queda más amarillo el kills. Y este es un poquito más blanco, pero aún así no va a quedar bien. Vamos a tener que tacharlo con pintura de ceiling. Pero antes de esprayar este, o de pintar con la pintura de ceiling, Luis le puso plástico. Porque empezó el señor, cuando él vio el liqueo, comenzó a esprayar. Mira, y ahorita les voy a enseñar aquí como, como dejó él. Mira. Mira, ahí está, mira. Todo esto, todo esto se salpicó. Bueno, aquí esprayó también las botas. Los zapatos ya los esprayó acá todo. Todo se salpicó. Entonces, mira. Y le tomé un video y unas fotos. Para que no nos vayan a echar la culpa a nosotros, antes de terminar. ¿Ya cuando terminamos, eh? Sí. ¿Cuál es Luis? Pues Luis, córrele Julio. Le han que comprar toda la ropa. Ahí está la camarada, mira. Luis está arreglándolo. Y hay otro liqueo allá abajo. Lo único que quiere es que, como la casa ya la vendió, ¿eh? Hola. Está bajo contrato. Y mañana va a venir inspección. Este, no quiere que vayan a ver eso y vayan a pensar que hay un liqueo en el techo. Que lo más probable es que sí, ¿eh? Pero lo tratas de esconder él. Entonces, este... Aquí nosotros vamos a echarle, como ves ahí, Luis le va echando primer. Este primer es un poco fuerte. ¿Verdad? Y vamos a usar lo que es pintura para ceiling, para arreglar. Pero, lo que quiero enseñarte en este video, que cuando vayas a arreglar un detalle así, te asegúrate bien de tapar. Porque aunque estés esprayando spray para arriba, siempre cae hacia abajo. Y se mancha la ropa. Sí, guau. Sí, pueden tapar todo mejor, pero ya dice al señor cómo es para yo desde abajo. Yo creo que ni en la escala se subió, entonces brisió. Brisió todo, ¿verdad? Dijo, aquí me ahorro, ¿no? Que no venga en julio. Y me ahorro una feria, ¿no? Pero ya era cuando vio que no quedó. Entonces, nos llamó nosotros para arreglar. Allá abajo hay otro liqueo también. Y también lo estábamos arreglando. Le echamos un poquito de pasta. Se hubieras traído la máscara, Luis. Un poquito fuerte el olor. Vamos a dejar que seque ahorita le seguimos. Ahorita vamos a ir ahí abajo. Vamos a lijar y vamos a echarle pintura. Y nos vamos. Eso fue lo que vinimos a hacer hoy. Pero, nomás quería compartirles a ustedes, camaradas, que cuando estén haciendo un trabajito así, asegúrense de tapar. Y si ves que ya está manchado, antes de comenzar, muéstralo al señor. O tómale una foto. Y este, para que cuando ellos vengan y vean que el trabajo está terminado y si llegan a ver que se manchó, que le tomen foto a veces. Porque si no, luego te echan la culpa a ti. Y vas a tener que comprarle ropa nueva. Y pues, hay que siempre protegerse. Cuando llegues, si ves algo en el piso, una mancha, una marca o algo, tómale fotos. Yo tomo fotos. Y este, o yo, yo he llamado al dueño y le enseño para que vean que ya estaba y no nos vayan a decir a nosotros. Pues vamos a seguir ahí abajo. Agua. A seguir. Allá abajo está secando. Ahorita lo lijamos y sa. Nos fuimos al otro. Ahí está, camaradas. Luis, Julio, Vida en el Norte. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.